El tiempo paró en esta tierra. Siente el miedo que la gente tuvieron acá. Había gente que se estaba escondiendo debajo de los autos. En este lugar no hay muchos lugares para esconderse. En el video anterior, fuimos testigos de los horrores que vivieron los habitantes de Kfar Aza y Be'erí. Vimos las casas arrasadas, quemadas, vimos destrucción y tragedia. Pero a pesar del dolor, debíamos continuar. Debíamos seguir documentando lo ocurrido el 7 de octubre del 2023 para que el mundo nunca olvide lo que sucedió en Israel. Por eso, luego de nuestra visita a Be'erí, nos dirigimos a Re'im, al lugar del Festival de Música Electrónica. Aquel día, el festival se convirtió en el escenario de una mierda a cielo abierto. Cuando estábamos llegando, miramos a través de las ventanas de la camioneta y nuestro cuerpo se estremeció. Entendimos que estábamos en la zona en donde más de 200 jóvenes habían sido c****** y decenas habían sido c******. Amigos nuestros estuvieron en esta fiesta. Algunos hoy heridos, otros con destinos más trágicos. Y otros tratando de recuperarse y volver a su vida lo más rápido posible. Llegamos a Re'im. En este lugar sucedió c****** de la fiesta electrónica que seguramente ya conocen. El 7 de octubre, los c****** invadieron Israel y uno de los primeros lugares que se toparon cuando entraron a Israel fue Re'im. Este lugar en donde había miles de jóvenes disfrutando de una fiesta electrónica. Disfrutando, bailando, siendo felices. Imagínense, personas como nosotros, como quizás tus hijos o tus nietos o como vos. Y lo que hicieron, una vez que se encontraron y se toparon con miles de personas, de jóvenes disfrutando de la fiesta, fue rodearlos y comenzar a disparar. Indiscriminadamente, hombres, mujeres, jóvenes, sin importar quién sea, las personas intentaban escaparse y ellos a sangre fría a las personas. También hemos visto imágenes terribles de gente intentando escapar con los autos, manejándose, subieron a los autos, intentaron escaparse. Y los c****** también rodearon el camino, c****** a todas las personas que intentaban escaparse con los autos. La tragedia que ocurrió aquí es sencillamente incomprensible. Miles de jóvenes desarmados, inocentes, que solo vinieron a divertirse, de repente, se vieron obligados a correr por sus vidas. El mayor desafío era encontrar un escondite en medio del vasto desierto. Los árboles eran demasiado delgados como para subirse y esconderse en las ramas. También hubo personas que intentaron ocultarse debajo de la tierra, pero el suelo era extremadamente seco y llano. Un amigo nuestro nos cuenta cómo logró escapar. Sagi logró escapar gracias a las decisiones rápidas que tomó en tiempo real. Decidió huir en dirección a los campos. Durante su largo escapa estuvo expuesto a los disparos. Después de horas de correr bajo el sol, sin agua y sin comida, logró llegar al kibbutz Patish. Este kibbutz está a unos 16 kilómetros del lugar del festival. Sagi logró sobrevivir al horror y llegar a su casa esa misma noche. Pero, lamentablemente, muchos otros jóvenes tuvieron un destino trágico. Otra cosa que hacían era quemar los autos, porque había gente que se estaba escondiendo debajo de los autos. En este lugar no hay muchos lugares para esconderse, pero hubo gente que se escondía debajo de los autos. Y los p*** a todas las personas, para asegurarse de que estaban p*** a todos. Y a cada uno de ellos era prender fuego los autos. Y al quemar los autos morían todas las personas, las que estaban dentro y también las que estaban escondidas abajo. Gracias a Dios hay sobrevivientes que pueden contar la tragedia, lo inexplicable que se vivió acá. Nosotros estamos acá para mostrarles cómo era el lugar en donde sucedió el p***. Como pueden ver acá todavía quedaron carteles de la fiesta que se llamaba Nova. La fiesta Nova. Es una tristeza total. Acá, por ejemplo, atrás nuestro, toda esta zona fue para camping. Como pueden ver hay carteles en hebreo diciendo camping. Acá durmieron los jóvenes que vinieron al festival porque era también durante la noche. Y acá atrás nuestros también podemos ver heladeras. Que ahí calculo que vendieron bebidas, cervecitas y cosas así para los jóvenes. Y claramente podemos ver al mes después la cantidad de cosas que todavía quedaron acá. Los elementos de las personas como pueden ver acá. Se pueden ver acá las sillas, las carpas donde durmieron. Las cosas que ponen abajo al piso para sentarse. Acá también tenemos sillas de personas. Es como que el tiempo paró en esta tierra, en este lugar. Y es tremendo verlo y tremendo sentirlo porque se siente el miedo que la gente tuvieron acá. Hay un video muy famoso que en el día de la p*** lo publicaron. Y es miles de personas corriendo en esta dirección. Ahí arriba a la montaña. Hay una montanita más chiquita que ahí empezaron a escapar todos. Y ahí encontraban lugares donde pudieron esconder. También habían personas que empezaron a correr sin parar kilómetros por kilómetros. Luego de estar en Rehim, nos dirigimos a Sderot. Nuestro último destino en el sur de Israel. Sderot es la ciudad más grande, más cercana a Gaza. Esta ciudad, aún en periodos de supuesta paz y alto el fuego, recibe constantes ataques de misiles lanzados desde Gaza. Sderot es una ciudad que tiene un lugar muy especial en nuestros corazones. Allí, filmamos un video hace dos años y mostramos que, a pesar de las múltiples amenazas que enfrentan, los residentes eran felices. En aquella visita, vimos escuelas que tenían techos antimisiles. Vimos los búnkeres en los parques de niños y en las estaciones de autobuses. Y también hablamos sobre el constante entrenamiento que reciben los residentes de Sderot para cuidar sus vidas debido a las amenazas a las que se enfrentan. Pero esta vez nos encontramos con una Sderot diferente. La ciudad se ha convertido en una ciudad fantasma, pues la mayoría de sus residentes han sido evacuados. De una población de alrededor de 30.000 habitantes, quedan aproximadamente 2.000 personas, siendo la mayoría de ellos ciudadanos mayores que no tienen la posibilidad de evacuar. Así se ve Sderot hoy en día. Debido a que prácticamente no hay gente viviendo en Sderot, es casi como una ciudad fantasma. Déjenme decirles que esa es la sensación que tenemos ahora con Oksana al caminar por las calles de Sderot. Fíjense, estamos caminando por el medio de la avenida. No hay autos. Los autos que vemos son autos policiales del ejército. Prácticamente las únicas personas que vemos son soldados. Soldados o policía. Son imágenes muy extrañas de ver para nosotros. Sobre todo porque hace no mucho tiempo filmamos un video acá en Sderot. Y era una ciudad floreciente, llena de vida, con un montón de personas. Y hoy ver estas imágenes la verdad es que es muy impactante. Ver cómo la ciudad se ha transformado en una ciudad fantasma. Los habitantes de Sderot están permanentemente amenazados por los misiles lanzados desde Gaza. Aún en periodos en donde supuestamente rige un alto el fuego. Debido a esto, a lo largo y ancho de Sderot, nos podemos encontrar con muchísimos búnkeres públicos. Algunos de ellos no tienen puertas. Y otros están cerrados con puertas que se abren automáticamente en caso de que se activen las sirenas. Este es uno de los tantos búnkeres en Sderot. La gente que vive en esta ciudad tiene entre 10 y 15 segundos para llegar a un refugio. Y como podemos, por ejemplo, ver acá tenemos una parada de autobuses. Y esta misma parada ya es un refugio. Y tenemos cosas así, lugares así en toda la ciudad. Miren acá. Esta puerta se abre nada más en momentos que suena la sirena. Y claramente ahora estamos en tiempos de guerra. Entonces está abierto todo el tiempo. Y en hecho, yo sigo escuchando booms acá. Ahora, ahora mismo. Ahora mismo, sí. Y también durante todo este tiempo que estamos hoy en el sur, escuchamos estos booms. Entonces, amorcito, podés entrar y mostrarle a la gente cómo aparece un búnker en la calle. Así que es una parada de autobuses. Que en día a día eso es lo que pasa. Y hoy en día es el lugar, es un refugio. Que la gente puede entrar y protegerse. Uno de los mayores desafíos, consecuencia de la terrible tragedia del 7 de octubre, es el de las personas. Más de 240 israelíes, bebés, niños, mujeres, hombres y ancianos todavía están en manos de los. No hay noticias sobre ellos. No hay forma de comunicarse ni de obtener información sobre su estado. Todos oramos por el día en que regresen a casa en paz, sanos y salvos. Y no se puede hacer un video sobre el 7 de octubre y lo que sucedió sin hablar sobre los que están en este momento en Gaza. Más que 240 personas están en estos momentos todavía en Gaza sin saber qué pasa con ellos. Hay 30 niños, hay mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, de todas las edades. Y eso es una realidad. Acá atrás nuestro podemos ver las imágenes también de cada persona. Es una realidad que no se puede imaginar y no se puede explicar para las personas que no viven en estos días acá en Israel. Por ejemplo, así, tenemos acá una mujer que se llama Sharona, tiene 40 años, está en Gaza, por los que no viven en Gaza. Tenemos acá a Ariel, un niño pequeño de 4 años, que en uno de nuestros vivos hablamos con su tía que está intentando rescatarle. Tenemos acá otra niña que se llama Aviv, de 2 años, tenemos otra niña que se llama Raz, de 4 años y también están con su mamá, que se llama Doron, de 34 años. Estas dos niñas son hermanas y están juntas con su mamá. Y también tenemos a Yafa, una mujer de 85 años, que también entrevistamos a su hijo y es una realidad que de verdad no se puede imaginar. También tenemos acá una persona que se llama Jimmy, que probablemente no es judío, no es israelí, es una persona que trabaja acá. Entonces los estadounidenses jamás de verdad ni miraban a qué personas, agarraban cualquier persona que vieron y los llevaron como s*** a Gaza. 7 de octubre de 2023. Esta fecha quedará grabada en la memoria de cada israelí por toda la eternidad. A partir de esta fecha nos uniremos aún más, creceremos, floreceremos, nos desarrollaremos y venceremos. No tenemos otra opción, no tenemos otra tierra. Diversos imperios y organizaciones de s*** han surgido a lo largo de la historia y han tratado de destruir al pueblo judío y borrarlo de las páginas de la historia. Y la historia, en cada ocasión, ha hecho lo contrario. Los imperios más grandes del mundo colapsaron uno tras otro, mientras que el pueblo judío se ha levantado una y otra vez, prosperando y volviéndose aún más grande y poderoso. Lo mismo ocurrirá después del 7 de octubre. Somos un pueblo fuerte, una nación fuerte, tenemos un ejército fuerte. Somos un pueblo que cree en la luz, en el bien, en la verdad y en los valores de la vida. Am Israel Jai. El pueblo de Israel vive. Am Israel Jai. 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 Am Israel Jai.